El S-Models Exclusive. Abrimos y nos encontramos con esta folletería. El S-Models. Viene bien protegido para evitar golpes. Vamos a proceder a ver los detalles. Empezando por la parte de arriba donde estaría el pantógrafo. Vamos a ver las inscripciones. Interior. Cocho-Restaurante. También tiene iluminación interior que le instalé. Para golpes retráctiles. Mecanismo de acercamiento. Esas láminas de contacto se las puse yo. Vamos a ver un poquito los bogeys. Vamos a ver la parte de abajo. Vamos a ver la parte de abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Retractil. Estamos viendo ahora el otro lado. Vemos un poquito el interior. Ahí tenemos la cocina. Se va a apreciar mejor cuando lo ponga en la vía, ¿no? Vamos a ver. 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 en detalle ahí estamos a plena oscuridad para que se pueda ver como ilumina ahí se puede ver como va bajando de a poco la intensidad interior por tener también instalado un sistema de almacenaje de energía unos capacitores un poquito más un poquito más Muy lindo vagón. SBB-CFF. Vemos del otro lado. Ahí les muestro cómo alumbra la parte del frente del coche. Vagón LC Models. Vagón LC Models. Muy lindo vagón. Muchas gracias por ver mis videos. Espero que sea de su agrado. Gracias.